¡Suscríbete! No podíais hacerlo en Los Ángeles. Sí, menos mal que por aquí no hay locos sueltos. ¡Métete ahí un momento! ¡Me toca! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! Ahora, sus hijos se están haciendo mayores. ¿Cuándo tendré las tetas de mami? Nunca, no quiero que las tengas nunca. Pero no están creciendo sin luchar. No me creo que saltáramos desde aquí. ¡Esto es propiedad de Kappa Eta Sigma! Tranqui, Abercrombie. Un buen saludo. Nosotros también tenemos uno. Bueno, esa sí. ¿Qué tal está? ¡Qué cruel! ¡Lenny! La mesa secreta. Sí, Cielo, ¿cómo estás? ¿Ocurre algo? Nos piramos por allí, desnudos. Sois unos pringados. ¡No! ¡Mamá! ¡He estado dentro de ti! ¡Gajaja! Niños Grandes 2 Ahí dentro hay una barquita. ¿Quién ha sido?